Yo creo que la polarización está muy fomentada por los políticos porque es algo que les conviene, pero también por los medios. Tú tienes que decidir qué quieres, que los pensamientos que yo tengo me los refrende un periódico o una tertulia o pretendo estar informado. Me gusta este gobierno, ojalá en las próximas elecciones vuelva a ganar este gobierno y me parece que lo que está haciendo es gobernar, no como la oposición que se dedica únicamente a sabotear. En el caso de que Pedro Sánchez fuera el peor presidente de la democracia es que hay algo que le salva, que es que tenemos al peor líder de la oposición. O sea que pase lo que pase, Pedro Sánchez sigue ganando. A ver, a mí Yolanda Díaz me gusta muchísimo como política, me gusta su manera de actuar públicamente, me gusta muchísimo y yo creo que ahí la izquierda tiene que dejarse muchas veces de esas guerras internas que no llevan a ningún sitio y que tienen que tener bien claro cuál es su deber, podría decir, que es impedir que la ultraderecha llegue. Isabel Díaz Ayuso no puede perder y Pablo Casado tiene que ganar porque si no es su fin, con lo cual esa guerra tiene difícil solución, tiene difícil solución porque yo creo que Isabel Díaz Ayuso se ha comido a Casado directamente. Es muy difícil luchar contra un fenómeno como Vox, porque sus votantes no quieren escuchar nada que pueda ir en contra del argumentario de Vox. No les puedes decir, nos están engañando, nos están manipulando, nos están mintiendo. Los votantes de Vox no lo toleran. Garzón se explicó, yo creo que estamos todos de acuerdo en lo que Garzón propone, incluso la gente que lo critica también está de acuerdo en lo que propone y aquí ya cualquier cosa vale para tumbar al contrario. Al menos lo que se les pediría a los negacionistas conocidos es que no hicieran pública su opinión, hay que taparse un poco. Qué mal ha acabado todo, qué mal ha acabado todo. Ya empezó la cosa a torcerse cuando a las 8 de la tarde había los aplausos a los sanitarios y luego a las 9 salía la cacerolada de la ultraderecha. Decían, madre de Dios, madre de Dios, pero hemos aprendido poco y hemos olvidado muy rápido. Mira, yo esto sí que tengo muy claro, que no se puede confundir un programa de entretenimiento como el que hacemos nosotros con un programa en el que se trata de actualidad política. Porque lo que tratamos nosotros normalmente son auténticas chorradas. Pero es que los programas de política se habla del devenir de un país, de decisiones importantes. Lo nuestro es mero entretenimiento. Y no puedo entender que se hagan programas, para mí, que son tan serios a golpe de mentiras. Me he dado cuenta que estar informado te requiere tu tiempo, porque tienes que leer y leer y leer. Porque las informaciones varían tantísimo de un medio a otro que para hacerte una idea más o menos de lo que está sucediendo tienes que estar muy al tanto y compaginar muchísimos medios y algunos directamente no leerlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!